Miren, por cierto que se reporta que la organización terrorista Hamas reveló que 22 rehenes en su poder murieron por bombardeos del ejército de Israel. Lo que son las cosas. Le voy a compartir una nota que publica la redacción de la revista Proceso. Dice, el grupo islamista Hamas informó que 22 de los rehenes que fueron capturados durante el ataque armado del pasado 7 de octubre en Israel fallecieron durante los bombardeos lanzados por el ejército israelí contra Gaza e indicó que los que tienen doble nacionalidad son invitados y que serán liberados cuando las condiciones lo permitan. En un mensaje difundido por el servicio de mensajería Telegram, Abu Obeida, el vocero de las brigadas Esedín Al-Khazam, la rama armada del Hamas, aseveró que el grupo tiene entre 200 y 250 personas cautivas como producto de la incursión de sus militantes en Israel, en la que asesinaron a más de 1.400 personas. Los que tienen doble nacionalidad son invitados. Los liberaremos cuando las condiciones en el terreno lo permitan, indicó el vocero, en un mensaje cargado de esperanza para los familiares de los dos ciudadanos mexicanos que han sido secuestrados por las milicias del Hamas. El Hamas pretende, dice proceso, intercambiar los rehenes contra los prisioneros palestinos que se encuentran encarcelados en Israel. Por el momento, el gobierno de Benjamín Netanyahu ha descartado una negociación, además del asedio total contra Gaza, en el que el ejército israelí mató a más de 2.750 personas. Bueno, déjeme le digo, ayer la agencia Associated Press reportaba a más de 4.000 personas y las cifras siguen incrementando. Entre estos, una cantidad impresionante de civiles, más civiles que en todo caso militantes, incluyendo niños, niñas, jóvenes, adultos de la tercera edad, mujeres. Esa es la realidad. Y están las imágenes, ¿eh? Están las imágenes. Como bien reportaba el doctor Eduardo Sabogal, esto ha sido incluso denunciado por Naciones Unidas, por Amnistía Internacional, por Human Rights Watch y por la asociación, el organismo Médicos Sin Fronteras. Entonces, dice, proceso que se anunció lanzamiento inminente de operaciones militares importantes en el enclave bajo bloqueo. Así lo plantean. Bueno.